hey guys this is ever for ever gracias por acompañarme un nuevo vídeo su gran amigo ever for ever the only one hey guys this is ever for ever otro videíto más señores siempre en la rutina este día venimos a mostrarles tres terrenos con las 3 b bueno bonito y barato esto queda en notificación vermesa que queda a tres minutos afuerita de apastepeque antes de llegar a pastepeque y a un minuto de la gasolinera que divide para san vicente para abajo y apastepeque estamos en el polígono número c y venimos a mostrarles un bello terreno con las 3 b como ustedes siempre lo andan buscando bueno bonito y barato hemos venido caminando por aquí para mostrarles todos bellos lotes ya les vamos a estar levantando el drone para que lo puedan ver este es notificación vermesa polígono se lote número 8 10 y 12 tiene 599 puntos 98 metros cuadrados y en varas son 858 con 48 varas cuadradas y este es el bonito terreno que le venimos a mostrar un poco plano tiene un poquito sube nivel pero aquí con la máquina se aplana todo bueno vamos a ingresar al inmueble venimos bajando y como usted puede ver los linder están bien marcados son tres lotes de 10 x 20 lo vamos a redondear el número son 600 metros cuadrados usted puede ver aquí esta es la notificación aquí están los cercos los linderos las divisiones de este bonito terreno que le hemos venido a mostrar del desvío de san vicente está a un minuto y medio y si usted sigue el camino a pastepeque queda a 3 minutos el pueblo de pastepeque ya esto queda en san vicente y estos son los terrenos que venimos a mostrarle por allá se escucha miren ustedes pueden ver la panamericana por allá va pasando un tráiler hoy se escucha ya va a ver está muy cerca de la panamericana y vamos a recorrer el terreno son 600 metros cuadrados son tres lotes de 10 x 20 muy bonito para poder hacer su casa y a lograr sus sueños salvadoreños y esto tiene un precio muy especial se los vamos a explicar este lote estos tres lotes todavía se están pagando verdad una cooperativa un banco ya el precio es de 30 mil dólares la señora sólo ha abonado 7 mil dólares la dueña de este terreno ya ella lo está vendiendo sólo el derecho si usted quiere pagar los 7 mil dólares para ella bueno perdón 7 mil 500 para ella lo que es lo que lo que es lo que ha abonado y usted se queda pagando el resto ya o usted la compra de un solo y se hace el negocio directamente con el banco al que se le está pagando tiene el precio de 30 mil dólares bueno el precio de este terreno es de 200 la cuota perdón de este terreno es de 238 dólares con fracción pero la propietaria está pagando 250 dólares mensual en dado que usted quiera agarrar este terreno usted tiene que entregarle 7500 que es el derecho a la propietaria la dueña que está pagando este terreno y usted se queda con el monto que se le debe al banco ya muy fácil está para más información vamos a estar dejando el número en pantalla para darles más detalles y mandarles una foto de lo que se paga mensual y la cuota que usted tiene que cancelar vamos a levantarles el drone para que lo puedan apreciar desde el aire el drone para que lo puedan apreciar desde el aire el drone para que lo puedan apreciar desde el aire el drone para que lo petanemos ya está perdiendo precisamente lo que se le debe al Bueno este terreno Muy bonito Tiene la facilidad de pago Ya 7500 dólares Que se le tiene que pagar el derecho A la dueña que lo está comprando Pero lo quiere vender Y usted sigue pagando la diferencia Que son 10 años más El monto total de este terreno vale 29 mil dólares Casi 30 mil dólares Le estaremos dando los detalles Vamos a dejar los números en pantalla Miren que bonito el paisaje Las montañas De San Vicente Muy bonito por este lado Y este es el ambiente Que usted puede Disfrutar Si compra este bello terreno Vivir sobre la naturaleza Que todo mundo busca eso Y sería su sueño salvadoreño Muchísimas gracias Bueno después de haberle levantado el drone De ver esas vistas aéreas De este bonito terreno Bueno bonito y barato Se lo vamos a recalcar nuevamente Ella está vendiendo el derecho Que son 7500 dólares La dueña de este terreno Pero El monto a pagar es de 29 mil dólares Menos lo que ella ha pagado Ya En ese caso Si usted quiere más información Y ponerla al día con las fotos Y lo que se le debe a la cooperativa Al banco Le podemos brindar la información correcta Vamos a estarle dejando el número en pantalla Vamos a dejarle la dueña Y vamos a dejar El mío El de Ever Forever Recuerden si yo soy Ever Forever Suscríbanse a mi canal Dele like Comparta con sus amigos Toque la campanita Para seguir viendo los videos Regálenos su like Y vean los comerciales Porque de esa manera nos paga YouTube Vamos a estar dejando El número en pantalla De la propietaria Para que se contacten con él Con ella, perdón Y ella le va a estar brindando Todos los detalles que usted quiere Tiene que seguir pagando De este lote Que es para 10 años Bueno De este bonito terreno En Apastepeque San Vicente Nos despedimos Diciendo como en todos los videos Digo Ever Forever The only one Bye bye Gracias a todos Por ver los videos De Ever Forever Se despide su gran amigo Ever Forever The only one Bye 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 bye